¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Gracias! ¡Vamos! Y el amor de la mujer, no sabía ser mi dolor Desde la madre del dolor, mi dolor Con el que me siente, fui el planero Quisiera nunca, ni mirar mi paz Pero cuando te estoy, ahí confío Y el amor de la mujer, no sabía ser mi dolor Así, así ¡Arriba las marinas! 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 ¡Arriba las marinas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Para que cuide mi tumba, para que todas las situaciones hemos llegado a un beso. Así que también, para que cuide mi tumba, para que todas las situaciones hemos llegado a un beso. ¡Vamos a ir, vamos a gozar, nuestra ley en la cultura de campo! ¡Un aplauso señores y señores! ¡A ver dónde están los culanderos, las culanderas, chicas! ¡Chicas, chicas, ¿dónde están las mujeres que toman con su brata? ¡Dónde, dónde! ¡Chicas! ¡Vamos a cantar esta canción! ¿Qué te importa si yo tomo? ¿Qué te importa si yo me emborracho? ¡Sí, no! ¡Sí, no me cuento mi casa! ¡No te cuento, no hay que ver más tuve! ¡No te cuento, no 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 te cuento. ¡Mi casa! ¡Vamos a cantar esta canción! No te importa Si me trago Sigo mémo Es conflictor No te importa Si me trago Hace tiempo Si me trago Ya no necesito Si me trago Me gusta Besos de los conflictos No me busques No me hambre No me trago En el Instituto No me esperas Solo menos unir Yo me guierta Si me trago V psyche el grado, pero suena llamar para los calentros ¡Y eso! ¡Ve a la gosano, v e a la gosano! ¡Ve a la gosano, y no no es como va a ser el aire! ¡Venga la mano, cuando salga! ¡Arriba, arriba, los citos! ¡Arriba, los citos! ¡Arriba, los citos! ¡Arriba, los citos! ¿Qué importa? ¡Que yo soy un poco! ¡Si yo me he escobido! ¡Que yo soy un poco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Verdas, arriba! ¡Verdas, arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 3 zurras por la madrina Bravo, bravicio Ahí está nuestra madrina Feliz de la vida Creo que se ha escapado de la discoteca Qué bonita ahí está La señorita solterita Toda la familia presente Acompañando a nuestra madrina Gracias, gracias familia Así es como nuestra madrina Justina Salvador Que está al lado de sus hijos La cámara La cámara La cámara Eso, eso Ahora, 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 eso Eso, mi compañera Ay, ay, ay Eso, eso, eso Eso, eso, eso Uno, la uno Digo, ahí, ahí, ¿side? Hay uno Oh Aguero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Así disfrutamos, los amos. Así criticas. Nuestro hermoso matrimonio, así disfrutamos, así gozamos en esta hermosa tierra de Concepción. Estamos, Marco, compartiendo a toda la familia, compartiendo a la familia acá. Salud, salud. Ahí hay libros, chicas solteras disfrutando de la vida. En este día estamos, bueno, Cristina. ¡Ay, salud, hermanita linda, Marta! ¡Salud por ella, que maldito! ¡Oye, a uno! ¡Marco, la nos fue! Pero usted sabe cómo es, ya lo hacía. ¡Puera, doctora! Todo el mundo se admiró al paso que yo te di. ¡Cómo lo me olvido! ¡No, no, no! ¡Qué guapo, la entraza! ¡Saluda, saluda! ¡Saluda! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me he hecho lo que nadie le ha hecho! ¡Me he hecho el amor! ¡Bravo, bravísimo! ¡Gracias! Así son los hombros de Construcción papito No pueden mi jada Ni subida, ni bajada, ni izquierda, ni derecho Nosotros hasta la muerte nos nos chica Sí, mi amor. ¿Me caen ustedes? Hasta los cuarenta nomás se reproducen. Cuarenta. Yo soy como en higos. En higos cuando es dulce, por más arrugadita. Pero los hombros hasta cuando pueden. ¿Ese es salsa? ¿Ah, sí? ¿No? Pero mí era para mi amiguito. Yo también iba a hacerlo ahí, a ver. A ver, a ver. Let's go, let's go, go, go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. E, I, O, U. Eso, eso, eso. Ay, ¿eh? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡ czasu y dulu ! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Para ti!!! ¡Para ti! ¡Para el mundo! Para ti! ¡Para mí... ¡Gracias! 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 Abrazos fraternos a los recién casados ¿Dónde están los vasos creceros? Arriba, arriba de la familia vasos de beceras ¿Dónde están? Las manos arriba a todos Los brazos arriba a todos Las manos arriba a todos Y ahora la vueltita chica dice Vueltecita, vuelticita, vuelticita, vuelticita Vueltecita, vueltita chiquita Y ahora lo cantamos Dice Y ahora cómo dice Todavía no vas a negros, todavía no vas a negros, todavía no vas a negros, aún en medio de su amor. ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Sí? ¡Ay, no! Son dos cosas, ¿ah? Y el matrimonio y el amor. ¿Para cuándo? El día de hoy, pasando a capela, ¿eh? Hoy a capela. Hoy ya hacemos lo imposible, chicos, ¿ah? Primera vez el día de hoy. Y arriba, y sí. Y la marcha más alegre, arriba. Y la marcha más alegre, arriba. Y la marcha más alegre, arriba. Y ahora la vueltita, chicas. Vueltecita, 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 vueltecita. Así, así, así. ¡Oye, qué rica! Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora... Arriba, ¿dónde están las heredas? ¡Amen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vale, mane! ¡Eso, masito! ¿Qué es? ¡Eso, masito! ¡Eso! ¡Eso, masito! ¡Eso! ¡J 서�ree! ¡La botecida, botecida! ¡La botecina, botecida! ¡La botecina, botecina! ¡Va, que özere! ¡ excessiva! Con cariño, Concepción, para todos ustedes. 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 ¡Muélvete así! ¿Qué pasó? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están los más cerveceros? Y arriba, las manos arriba, todos Los brazos arriba, todos Los brazos arriba, todos Y ahora, una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita Así, así, así ¿Dónde están los más cervecitas? ¿Cómo? ¿Dónde están los más cervecitas? 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 Sí ¡No, no! ¡Gracias! 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 Por ella, aunque mal traiga, por la botella Bueno, mi gente, hermosa concesión Sube las manos arriba, arriba de las manos arriba Sube las manos arriba, así, así, así Dice Ya me enteraste ¿De qué? De los guardas que tú me ponías de a mí Me enteraste Ese bajista, ¿cómo se dice? De ese día En el que tú te aburrías de mí Puedes irte Y se lo lloré Por ti Y que por ti Pero por ti al final Y que por ti al final ¡Gracias! 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 Gracias a todos... ¡Gracias a todos!